Enhorabuena, aquí se dan 30 minutos sin más, y necesitaremos el país y el resto. Nos vamos a propósito, en este momento nos encontramos en la emplanada del Parque Duarte de Cotuí, a la fin de la cinta, 11.28 minutos de la mañana, donde siento que los mexicanos dijeron que sí, la parte integral de honor, ya que somos libres e independientes de toda nación, estas negras, cientos de personas abarotaron la zona del Parque Duarte desde la cinta de la mañana, donde nosotros estuvimos allí, y el agua, el agua quiso precipitar lo que ya se hizo. Seguimos informados en www.cotuí.com, a la segunda misión, a todos los que se han presentado.